Queremos darles una cordial bienvenida a este evento que nos llena de orgullo puesto que somos un grupo de trabajo y un esfuerzo coordinado que dedicamos parte de nuestro tiempo para promover la protección del común y su conservación. Esta vez eran algunas hojas que se movían. Este que se ve aquí es la Ruta 7. En este sector está la curva de las horquetas. Los que conocen el camino de Coyhaique a Cerro Castillo hay una curva bien pronunciada. Está su vida, su biología está mucho más asociada a lo que es el bosque. Encuentro un privilegio que nos reunamos todos en torno al Guemul, una especie que en realidad debiera ser materia de unión para todos en nuestro país. Les agradezco que hayan participado de esta invitación y también de lo que la Agrupación Cultural de Protección al Guemul de la Patagonia va a ofrecer durante el transcurso del día. ha sido todo un año de esfuerzo de hombres y mujeres que algunos no están aquí presentes. ¡Gracias! 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 Gracias.